Cinco minutos de lluvia es suficiente para usted no pasar por aquí ningún tipo de vehículo. Para evitar que el cúmulo de agua retenida durante las precipitaciones en la calle Santa Ana y las vías que le interceptan penetre a sus residencias, los comunitarios han tenido que construir muros frente a sus viviendas e incluso de forma escalonada subir las entradas de los negocios. Aquí no se puede hacer más filtrando, ya que hay que canalizar esta agua a través del ayuntamiento, acá, y enviarla por lo que es la calle Tercera, para enviarla por el sableguial, porque aquí ya no caben mollo, esa es la realidad. Cansados por el deterioro recurrente de sus aguares y enseres del hogar, así como la pérdida de mercancía, se encuentran los residentes y comerciantes de esta zona, quienes explican que pese a bloquear las entradas cuando llueve por horas, el agua penetra igual debido al colapso de los colectores pluviales. Inmediatamente, cuando empieza a llover lo que hay que cerrar, tengo que bajar ese portón y a coger lucha con pilas de agua, se mete para acá el agua, cuando cruzan los vehículos, eso fácilmente toma una gente en la ola. Y es que debido a las inundaciones provocadas por las lluvias en esta calle, varios negocios se han visto en la obligación de cerrar sus puertas, como es el caso de este local que ven a mis espaldas, donde antes funcionaba una cafetería. En cada temporada ciclónica, la preocupación aumenta para decenas de familias que se ven afectadas por esta problemática, quienes deben mantenerse encerrados en sus viviendas. Asimismo, para los propietarios de negocios y centros de servicios ubicados en esta concurrida calle de Herrera, ya que se encuentran amenazados a no seguir operando. Una clínica, un negocio de hilo y cosas, dos colmados, se le mete el agua adentro, una cafetería. Ahí da el agua, para no hablar de mentiras. Ahí mismo, desde ese colmado, allá es un pozo que da ahí, los vehículos no pueden pasar. Y todo el mundo tiene que salir por la otra calle, por la esquina caliente, sino por la tercera, ¿me entiendes? Y eso siempre ha sido un problema, porque los síndicos que llegan aquí, lo que hacen es un hallante por arribita. Tras indicar que en más de una ocasión autoridades han intervenido en la zona, moradores afirman que aún no han resuelto el problema y esperan la urgente intervención de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, para así evitar verse continuamente afectado, sobre todo en este tan activo periodo de lluvias. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N.